Buenas noches, ¿me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Quiero primero agradecer mediante todos ustedes la acogida que me van a recontar en el país. He venido pocas veces, creo que es la tercera vez en mi vida, he venido una vez cuando era muy niño con mi abuela. Tengo unos cuatro años, me lo recuerdo muchísimo. He venido hace un par de años para encontrarme con periodistas, con colegas, cuando se estaba discutiendo el tema de la capitalidad plena y, lastimosamente, no se ha logrado que no te más, entre los periodistas lleve un resumen ampliamente del mercado, del gobierno. En todo caso, muchas gracias a ustedes, a esta ciudad que siempre se desplaza mal y conmigo. Lo que yo les voy a presentar a continuación, tengo 20 minutos, ¿no es cierto? Más o menos. que sea el pretexto para completar el diálogo con ustedes, para completar la realidad con ustedes. Detrás de eso no hay un trabajo de investigación, no hay un diseñimiento estrictamente sistemático. lo que hay es una observación general de los resultados nacionales. Hay un diálogo sobre el diálogo que ya se ha establecido de las lecturas que siguen siendo preliminares. Por eso, la presentación que me planteaba yo ha tenido preliminar de los resultados editoriales de abril de 2010. Creo que todavía no se han cumplido los resultados, pero creo sobre todo que todavía no tenemos la distancia necesaria. Aún así, podremos establecer algunos ejes de definición.